A estas horas de la jornada del viernes el IBEX 35 se deja aproximadamente un 0,6% en el acumulado de la semana. Ahora tanto el IBEX como el resto de las bolsas del viejo continente se han dado la vuelta y cotizan con ligeras caídas ante una inminente parece moción de censura sobre la premier británica Theresa May. También parece que la moción de censura no prosperaría pero es verdad que los mercados están nerviosos ante lo que pueda pasar tanto con la primera ministra británica como con la hoja de ruta, su hoja de ruta para el Brexit. En principio un Brexit suave que una buena parte de su gobierno no apoya. Además también hay adversarios que estarían pidiendo un nuevo referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Las cosas están muy movidas respecto a Reino Unido que ha sido sin ninguna duda uno de los temas de la semana y que va a ser también uno de los temas de la próxima semana ya que el próximo domingo habrá un consejo europeo sobre el Brexit. Italia ha sido otro de los temas de esta semana en la que las bolsas se han mostrado muy cautas y en general se han movido pero no demasiado, no de forma demasiado brusca. Lo que ha dominado ha sido esa cautela de los inversores con movimientos más o menos planos aunque también ha habido vaivenes. En el caso de Italia esta semana finalmente se ha sabido que no ha habido cambios en cuanto a su borrador para los presupuestos de 2019. La próxima semana Italia va a volver a ser protagonista porque el miércoles el Consejo Europeo se va a pronunciar sobre los presupuestos de los distintos países europeos y también sobre el italiano. A ver qué es lo que tiene que decir pero lo más probable es que rechace el nuevo borrador de los presupuestos italianos y puede que plantee nuevas sanciones o sanciones sobre el país. Esto respecto a temas más genéricos en lo que respecta a la semana y en cuanto a aspectos concretos hoy no tenemos movimientos destacados entre los valores del IBEX 35 pero sí que estamos viendo batacazos importantes entre los valores del mercado continuo como por ejemplo en Avengoa o también en Urbas también estamos viendo descensos del 7% en Realia después de que haya anunciado una ampliación de capital en Estados Unidos mientras tanto los futuros registran caídas a estas horas de en torno a medio punto porcentual después de que ayer se viera un rebote de entre el 1 y el 1,7% especialmente positivo en el Nasdaq por el buen comportamiento de las tecnológicas.